¡Vamos a la crisis! ¡Vamos a la vida muerto! ¡Venga a mi calma! ¡Vamos a la crisis! ¡Vamos a la vida muerto! ¡Venga a mi calma! ¡Mira mi hielo que te gusta! ¡Me hace bien tu sabor! ¡Me he quito acá veneta barna a pasear por el paredón ¡A donde asesor una venta porotta! Porque enálaga me associó ¡Esto todo tengo...! ¡Vamos a ir! Ahora te spider亲 radicalmente ¡Narla just de aquíbucho sea lobo que haré! ¡Venga a mi calma! ¡Mira mi hielo que viva! ¡Suscríbete al canal!